Música Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que se han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir, que jamás, nunca nos separe el hombre. Decimos todos, demos gracias a Dios. Padre, hijo de niños, de aguas, pa' por ahí, pásenlo por aquí. Pásenlo por aquí. Pásenlo por aquí. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, que estos anillos, estas almas, símbolo de ayuda mutua, les recuerda siempre el cariño que se tiene. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale primero a Él, el anillo de ella. Igual le vas a decir su nombre. Sonia, recibe este anillo. Sonia, recibe este anillo como signo del amor y de divinidad. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es? Ah, claro. Ahí está, igual. Ahora, ahí, en el Padre, Juan, por mi, recibe este anillo como signo del amor y de divinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y de divinidad. Sonia, Laura, en la concentración, es el Armante. Señor, Diosurio. Igual le vas a decir su nombre. Sonia, que es lo también Estosargas. Sonia, que esリ soorten, Candice Farras. Bestrenda de la bendición de Dios. como prende la bendición y el cuidado que tendré porque no falte lo necesario y el lugar de los usuarios de los usuarios eso, igual le vas a decir yo la recibo como prende de la bendición de Dios como prende de la bendición de Dios y del cuidado que tendré y del cuidado que tendré y que todo se aproveche en nuestra bendición con la guardia Sonia por venir reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos hay quien en la Palabra de Dios que cualquier circunstancia de la vida bien, señor que mereces hoy quien me oriente siempre encontrarán una Palabra de fortaleza en la circunción que estuviese pues lo que es Palabra de Dios el signo de los Padreos de la Nación ya les decía pues es velar por ellos por eso se pide que en este momento estén ahí acompañados y no solo en este momento de más la verdad estén al pendiente de ellos al pendiente de más en cualquier circunstancia también acompañados estar con ellos muy bien vamos a continuar con nuestra celebración pidiendo por estos nuevos esposos vamos a presentar nuestras sombras que ofreceremos ya de nuestro con el digno y lo transformado en la sangre del Señor que ofreceremos 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 Orbelín Por ejemplo, que seamos los padrinos de velación Tenemos 28 años y que sean muy, muy felices Los quiero mucho ¿Ya está? Ay tía, Yuelín, felicidades, los quiero mucho Tía Hermonita, te deseo lo mejor del mundo Y que seas muy feliz, and I love you Sonia, te deseo lo mejor, felicidades en su moda Que le va muy bien, la quiero mucho Mi amor, muchas gracias por hacer este día posible Te amo tanto, tanto Belén, lo mejor te deseo muchas felicidades en tu vida con mi hija Y te la entrego en tus manos, como te dije en la iglesia Y en las manos de Dios, para que sean bendecidos eternamente hasta la vida, hasta la muerte los separe Que seas fiel toda la vida con mi hija y ella contigo Les deseo muchas felicidades Ok, Orbelina y Sonia, les quiero decir que sean muy felices Y muchas gracias por invitarnos a ser sus padrinos de velación A cualquier problema ya saben que cuentan con nosotros Y muchas gracias y que sean felices Por Belén y Sonia, felicidades para ellos Y ahora sí, pues vamos a darles la bienvenida dentro de la fiesta Como se es, un momento con las felicidades Que se escuchen, aplausos, aplausos, presentes, familias Que ya están con nosotros, que nos están acompañando En esta bonita fiesta de nuestra matrimonial De los dos jóvenes esposados Así que, ¡avanzamos! Y le denle aplausos, que se escuchen, todos los presentes Para los recién casados Para Belén, para Sonia Bien, felicidades Para sus cantantes Para los chambelantes Para los chambelantes Y ahí ya los tenemos haciendo nuestro ritmo A la pista Al lado de sus papás Sus familiares Y el aplauso, amamente, que se escuchen Que se vean que estamos en una fiesta Y estamos contentos ¡Vamos! 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 ¡Muy fuerte a la espalda! ¡Estamos bien dejados con los novios que están arribando a este bonito cemento! ¡Enlace Matemonial Curriles! ¡Queremos reivindicar el aplauso nuevamente! ¡Y están bien, están bien, están mis novios y felicidades! ¡Muy fuerte a la espalda!